Hola a todos, gracias por estar ahí de nuevo. Bueno, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar del fracaso. El fracaso que últimamente he encontrado en consultas, la frustración que tienen las personas con el fracaso, ese quizás malentendido de lo que es el fracaso y cómo hace que nos sintamos culpables por no haber alcanzado los objetivos marcados y esto da mucha frustración, mucha parálisis, mucho miedo y de alguna manera quería hacer este encuentro para dar una nueva interpretación a la palabra fracaso y sobre todo que encontremos en el fracaso una fuente de aprendizaje y de superación personal. Al final el fracaso es aprender en la vida, aprendemos a través de hacer las cosas mal, de caernos y de levantarnos de nuevo. No solamente se aprende del fracaso, sino de la superación de ese fracaso. Si supero eso que estaba esperando, ese resultado que no ha salido como yo quería y me encuentro fracasado, me encuentro mal, incluso culpable por no haber conseguido lo que quiero, pues aprender a superarlo y esa superación es la que nos va a hacer crecer y eso es lo que nos va a dar el gran aprendizaje. Aprendemos a través de fracasar y no quiero utilizar el fracaso como si fuese el fracaso feliz, que si no fracasas parece que tampoco va a valerte o no te va a costar. No hablo del fracaso feliz, sino hablo del fracaso como aprendizaje, como esa manera que te va a dar una información sobre ti mismo y nos da mucha información más de la que creemos y yo creo que más de la que aprovechamos. La información que nos da el fracaso nos está hablando y nos cuenta cuáles son las conductas que nos limitan, cuáles son esas acciones, cuál es el sistema de creencias en el que te mueves, cuáles son los mandatos incluso familiares o mandatos sociales, de dónde vengo, cuál es mi linaje, cuál es la fidelidad que tengo a ese linaje. Realmente cuando hablo de fracaso y me traéis lo que vosotros llamáis fracasos, yo ahí abro el abanico y empiezo a coger toda la información que me da y es muy sabroso, es importante prestarle atención a cada uno de esos momentos donde tú crees que has fracasado en la vida. Porque si escribiésemos nuestros currículums a través de los fracasos que hemos tenido, desde luego me parecería muy interesante porque ahí es donde encontraríamos el verdadero oro en cada uno de ellos, cuáles han sido los bloqueos, pero externos e internos, cuáles eran las ideas que yo tenía o esas creencias por lo que sí podía o no podía, qué me correspondía o qué no me correspondía. Hacer como en los últimos cinco años o diez últimos años, cuáles han sido mis fracasos, qué he aprendido de ellos. Y una de las preguntas que también me gusta haceros, ¿no? O sea, ¿cómo he conseguido fracasar? Claro, o sea, ¿cómo lo he hecho? O sea, ¿cómo he logrado fracasar? Porque de ahí es de donde vas a empezar a coger información y a empezar a indagar, a meter cucharilla en tu sistema para ver qué hay detrás de un fracaso y qué tiene ese fracaso para ti. Más allá de todo esto, este gran aprendizaje que nos trae para superarnos. Superarnos para crecer. Para crecer. Hablamos de crecimiento personal, hablamos de desarrollo personal, pero parece que no nos queremos caer. Y si no me caigo, si no fracaso, entonces tampoco voy a poder aprender a levantarme. Y al final se trata de esto, de caer y levantarme. Ver dónde tengo mis bloqueos, cómo sacar herramientas nuevas, cómo superarme a mí mismo para, de alguna manera, encontrar el gran aprendizaje no solamente en el fracaso, sino también en la superación de ese fracaso. Ahí es donde estaríamos dándole en el clavo. Fíjate que detrás de cada fracaso hay una oportunidad para aprender lo nuevo. Y aquí podríamos hablar de Thomas Edison, ¿no? que fue el que descubrió la bombilla. Y él fracasaba, 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 fracasaba y venga. O sea, volvía a experimentar prueba y error hasta que tenía todas las claves y aquello funcionó. Él dijo, ¿no? O sea, que no había fracasado, solamente había encontrado 10.000 maneras de cómo no hacer una bombilla. Entonces, ¿cuántas veces has fracasado? ¿Y qué has encontrado ahí de cómo no hacerlo? Y cuando sepas cómo no hacerlo, entonces sabrás cómo hacerlo. Muchas veces cuando nos ponemos objetivos, ¿no? O nos ponemos metas, el no lograrlas es cuando es como he fracasado en esta meta o en este objetivo que tenía marcado, sin darnos cuenta que a lo mejor hay un aprendizaje en el camino que todavía no hemos hecho. Y entonces lanzamos una línea donde estás tú y donde está la meta y queremos ir en línea recta, sin que pase absolutamente nada. Pero para realizar, para estar aquí en esta meta, a lo mejor necesitas caerte, volverte a levantar, caerte, volverte a levantar, para que cuando estés en tu meta y la hayas logrado, quizás te hacía falta todo eso que has aprendido en el camino. Y si te lo hubiesen dado, si lo hubieses hecho lineal, pues no estarías preparado para sostener el momento, sostener la situación, el puesto de trabajo, ¿no? Cada caída, cada charco que pisamos, solamente nos dice cómo vas a salir de él y qué te vas a llevar de esto. Qué te vas a llevar de este momento donde aparece la derrota, donde sientes que has fallado. Y hablamos también de lo que es una superación emocional. Cuando hablamos de emprendedores, muchas veces encuentro que emprenden un negocio y fracasan y vuelven a emprender otro negocio y fracasan, ¿no? Y es como cómo se gestiona emocionalmente cada una de estas salidas de esto fallido. Entonces, ese emprendedor que cae y supera tantas veces, desde luego cuando llega a lograr su meta, para mí tiene una gran fortaleza y es una persona muy sabia. Tiene un temperamento, una manera de sostener, un equilibrio, una tranquilidad que muchos querríamos. Personalmente, yo he montado negocios a lo largo de mi vida. Igualmente, ¿no? Era como... Hacía como empresas de marketing o consultorías de marketing y, bueno, pues invertía dinero el que tenía y el que podía y al final acababa no funcionando, perdía el dinero y siempre me preguntaba ¿y ahora qué? ¿cómo lo has hecho? ¿Qué has aprendido? ¿Y cómo vas a empezar de nuevo? Hay una gestión de la ira, del enfado, de la tristeza, ¿no? Y esta cosa de la cara al exterior también, que también al final aprendemos a decirlo de que no importa lo que pase con el exterior, que piensen de mí porque es una cuestión de decir es que no es que sea soy un fracasado o soy una fracasada. No. El negocio que he hecho o lo que he hecho pues ha fallado y voy a ver qué aprendo. Pues no sé si el tiempo, el lugar, el momento, luego hablaremos también, o sea, qué necesitas, ¿no? A la hora de emprender no solamente profesionalmente sino también personalmente. Aprendemos de todo, aprendemos de cada caída y lo que nos diferencia muchas veces unos de otros es la capacidad de resiliencia que tenemos en cada una de esas caídas. Entonces, ¿qué estás haciendo tú? A mí yo siempre cuando hago estos encuentros, ¿no? Es como decir esto es para que tú hagas una reflexión y una una indagación interna contigo que está pasando en tus emprendimientos tanto personales como profesionales, en qué punto estás y que veas cómo vas a salir de ahí, cómo vas a superar la situación que te tiene enganchado en este momento, ¿no? Y hablamos siempre del fracaso como el gran maestro de la superación de las dificultades porque detrás de cada dificultad que encontramos en la vida, detrás de cada una de ellas, hay un momento para superarlo. Entonces, siempre vamos a tener dificultades cuando en cada momento, en cada situación encontramos con dificultades y no porque porque es normal, porque vamos creciendo. Entonces, ya tenemos una parte aprendida y queremos seguir retándonos y queremos seguir superándonos y entonces vamos a encontrar esas dificultades porque a lo mejor desconozco o no conozco el siguiente paso. A lo mejor he aprendido ya X pero me falta Y, J y V. Entonces, voy a tener dificultades hasta que aprenda eso nuevo. Pero la vida es un continuo aprendizaje y estamos ahí a veces enganchados en el miedo al fracaso. El miedo al fracaso y entonces empezamos a decir lo de no puedo, no puedo. El miedo al fracaso empezamos a justificarnos, ¿no? Y empezamos a decir todo el tiempo las excusas, procrastinar. ¿Cuántas personas no me encuentro en sesión? Que es mañana. Bueno, luego lo hago. Sí, vamos a crear unos hábitos, vamos a hacer y es que mañana, mañana, mañana. Pero mañana a veces no existe, el momento es ahora. Entonces, ¿qué voy a hacer con ese momento que estoy sintiendo? A lo mejor siento que estoy fracasando en este momento porque no estoy alcanzando los objetivos que tenía o a lo mejor estoy saliendo y superando un fracaso que acabo de pasar por una ruptura emocional, una ruptura de pareja. pues ahí es donde tengo que ver qué autoengaño hay, qué historia me cuento, cómo me justifico, qué excusas me doy. Y esto es meterse con uno mismo y meterse a hacer esta cosa de qué información me está dando el momento de fracaso que estoy viviendo y ahí me meto con ello. es tomar el tiempo para la reflexión ¿no? Comprender, sacar conclusiones y empezar a tomar nuevas decisiones. Después de cada golpe porque son golpes ¡pumba! ¡pumba! Después de cada uno de esos golpes que te da la vida y la tomas como fracaso ¿no? ¿Cuál ha sido la transformación que ha habido en ti? Pero cuando sales y cuando llegas ya no vas a ser el mismo. ¿Cuál ha sido la transformación que se ha producido en tu interior? O sea, ¿cuántas veces has tenido que quemar naves? ¿Cuántas veces has tenido que resurgir como el ave fénix más fuerte de tus propias cenizas? De esto se trata. Este es el aprendizaje que nos da el fracaso. Entonces es hacer tu propia línea si ya he aprendido de fracasos anteriores ¿cómo lo voy a hacer ahora? Este fracaso que a lo mejor te hace meterte en un trabajo de autoconocimiento porque a lo mejor estamos con un sistema de creencias que es lo que suele pasar que está limitando de alguna manera la mente o las capacidades de poder tirar hacia adelante en lo que se puede y en lo que no se puede y cuando entro en un negocio cuando entro en una pareja mi sistema de creencias es el que hace que se caigan todos los naipes que sistema de creencias tendré que hacer una modificación tendré que meterme con ello es como desafiarme a lo que pienso desafiar mi sistema de creencias desafiarme y esto es un trabajo personal de cada uno de nosotros interesante ¿no? claro de alguna manera también nos da la información de si siempre fracasamos en lo mismo fracaso en pareja fracaso en pareja fracaso en pareja no encuentro pareja la pareja que en fin en fin fracaso fracaso entonces ahí sí que hay que ver que hay una repetición que desde luego hay que mirarla y hay que empezar a ver hay que desprogramar hay que ver de dónde viene esto hay cosas que inconscientemente no vemos pero si algo se me repite es una señal clara que tengo que entrar a ver dónde tengo el programa activo entonces es como ir hacia adelante con eso porque necesitamos a veces como separarnos dentro de esa repetición de fracaso pues puede ser en la economía puede ser en la pareja o en el encontrar un trabajo y si todo eso se repite o es como el fracaso como en muchas áreas de la vida hay que hacer un trabajo personal por supuesto hay que retirarse y hay que mirarlo desde un nivel nuevo de consciencia un nivel nuevo de consciencia para ver interpretar y ver qué pasa con esas situaciones que me muestran más de lo mismo todo el tiempo y claro aquí tenemos que ir a un profesional yo veo casos cada día de repetición de fracasos de no llegar a conseguir o no lograr aquellas metas que me propongo y fíjate que tengo una listita sobre ejemplos de fracaso rupturas de pareja separaciones el no encuentro pareja y por más que hago no encuentro o bueno pues el fracaso no tener hijos también que creencias familiares esto es lo que nos va la información que nos va a dar si realmente quiero o no quiero cuál es la creencia cuál es el mandato claro al momento que empiezo a sentir que estoy fracasando en un área tengo que ver muchas cosas la educación de un hijo he encontrado varios casos de madres y padres que se acercan con hijos que a lo mejor tienen adicciones problemas de agresividad y entonces ese sentimiento de fracaso en la educación de los hijos y esto sí que da muchísima culpa esa cosa de me siento culpable porque no lo he sabido hacer o porque lo que sea o estaba trabajando entonces me siento culpable porque estaba trabajando y si estaba en casa porque estaba en casa la culpa le importa todo un bledo siempre es como se siente culpable por lo que sea entonces salir de ahí de esa manera de sentirme culpable por un fracaso porque tengo un conflicto un problema con los hijos más ejemplos de fracaso emprender el negocio que lo estábamos lo estábamos mirando pues hasta donde cuando voy a entrevistas hay muchas personas que van a una entrevista de trabajo otra entrevista de trabajo y no le cogen en ningún trabajo se sienten fracasados incluso se sienten rechazados como personas y esto o sea me siento rechazado igual cuando voy a conocer una persona a ver si es mi pareja otra persona a ver si al final es mi pareja entonces hay una sensación de rechazo a la persona a uno mismo y esto tampoco es así hay que ver de dónde viene esto o sea qué información tiene esta sensación de fracaso para mí y hay que mirar muchos muchas cosas dentro fuera situaciones ambientes muchísimas cosas haber estudiado X y trabajar en Y esto también nos sonará muchísimo personas que han estudiado una cosa y al final acaban trabajando en otra que no les acaba de llenar y ahí o sea igual cuál es la creencia cuál es el bloqueo cuál es el límite cuál es la limitación cuál es la conducta o sea nos vuelve a dar información esta sensación de fracaso suspender las oposiciones no alcanzar el peso deseado que también o sea también se entra en frustración cuando hay un peso que deseas tener y de repente por salud ¿no? y no acabas de conseguirlo pues también esto también nos da una información que pasa en todo nuestro sistema o sea los ejemplos de fracaso y más en una sociedad donde solamente se habla de éxito claro cómo pesa el éxito ¿no? hay que fracasar para tener éxito bueno vamos a normalizar lo que es el fracaso y tampoco vamos a mirar al éxito como la panacea siempre el éxito tiene que tener un código propio que es para ti el éxito entonces desde ahí podrás ver si estás fracasando o simplemente estás realizando ese camino de aprendizaje para superar y para crecer y para saber qué pasa contigo en muchos del sistema ¿no? la última cosa por deciros ¿no? o sea que ¿qué necesitas? pues es una gran dosis de autoindagación de autoconocimiento porque por ahí se empieza por ahí empieza todo o sea que es para ti el fracaso que para esos resultados que tú te pones si son reales o no esas metas que te marcas si realmente estás siendo flexible contigo mismo o sea ¿pero qué necesito? bueno pues una mentalidad ganadora cada vez que algo fracasa o fracaso en algo en la vida voy a tener una mente ganadora la mente ganadora significa o sea me caigo y me voy a levantar supero en esa superación ¿qué aprendo? ¿cómo lo he hecho para fracasar? ¿sí? porque si ya arranco con una mentalidad perdedora por decirla de alguna manera pues ya no me voy a levantar ya me quedo ahí en mi hoyo ya me quedo ahí y ya no me levanto entonces ¿cómo ves la vida con una mentalidad ganadora de venga emprender abajo arriba venga que he aprendido que he superado o voy a decir bueno pues me quedo aquí me quedo soy un perdedor me quedo en la nada y ya ni me muevo ¿no? por miedo no puedo por miedo no me atrevo por miedo no me reto entonces bueno pues ahí pasan otra cantidad de cosas ¿verdad? conciencia de qué hacer o sea tiene que tener un sentido caerme y levantarme o sea tiene que tener un sentido ¿para qué me voy a levantar? porque esta logro que quiero tener va a tener mucho que ver con propósito en la vida entonces ¿qué necesito? pues tener un sentido a la vida un sentido por el que levantarme a veces incluso no nos levantamos por nosotros nos levantamos por nuestros hijos por los que nos rodean ¿no? o sea es como venga vamos a levantarnos venga vamos a levantarnos ¿no? esta cosa de la autodisciplina porque tampoco me marco unas metas o la gente se pone un plan que es importante tener un plan con estrategias después me pongo los pasos a dar o esas acciones y no lo hacen mañana entonces empiezan a procrastinar ahí no entro en una autodisciplina y después o sea digo he fracasado pero ni siquiera lo he intentado ni siquiera me he puesto con ello ese fracaso miedo miedo al fracaso o miedo al éxito este sería otro directo ¿no? porque cuando lo tenemos y cuando hemos logrado eso ¿qué pasa con nosotros? ¿no? entonces ponernos a ello la cantidad de distracciones o sea es como ir queriendo sacar las cosas y sacar las cosas y sacar las cosas y me distraigo y me pongo y me quito y no me paro a lo que yo decía o sea ¿qué pasa conmigo? o sea todo está dentro de mí a veces cuento que yo si tengo un bloqueo si me siento yo me voy a meditar al altar o me doy una vuelta y me siento en una piedra porque desde donde estoy sé que no voy a poder encontrar una solución o no tengo fuerza o no tengo energía o emocionalmente no estoy pues no quiero no me da la gana fuera entonces empiezo a eliminar lo que son distracciones y me meto conmigo me paro me escucho me paro me escucho hoy me encuentro triste fluyo con la energía de cada emoción en cada momento pues el plan estratégico el creer en nosotros mismos pero claro para creer en mí misma para creer en ti mismo tiene que ver muchas circunstancias de qué te han dicho qué has escuchado qué te dices a ti mismo cada día cuál es el valor que te das entonces hay un vídeo mío en youtube que habla sobre creer en uno mismo creo en mí tengo fe y tengo que aceptar el reto acepto el reto de la vida acepto el reto de que la vida es puro aprendizaje y que fracasar es un aprendizaje de la vida y cojo el reto asumo la responsabilidad de la vida que he decidido vivir desde ahí voy hacia adelante ¿no? bueno pues esto es el fracaso como la gran fuente de aprendizaje y superación personal y estoy mirando si tengo algo o alguna cosa que se me ha quedado ahí pero nada más ¿no? ver un poco si quieres ¿no? para seguir avanzando como el fracaso quizás te meta en ese inconsciente de sentimiento de culpa como esa culpa te lleva a la parte de sombra de lo reprimido ahí lo dejo muchas gracias y bueno seguimos hacia adelante cualquier consulta aquí me tienes gracias gracias